En el corazón, si era para el tiempo, si era para el bebé, tumbarme en aquella vida, tumbarme en tu mujer, si era para el ser tan viejo, el tiempo que quiero vivir, mi vida es lo que quisiera, desde el mundo a ti. Si era para el ser tan viejo, si era para el bebé, tumbarme en aquella vida, tumbarme en tu mujer, si era para el ser tan viejo, el tiempo que quiero vivir, mi vida es lo que quisiera, estar siempre junto a ti. Si era para el ser tan viejo, si era para el bebé, tumbarme en aquella vida, tumbarme en tu mujer, si era para el ser tan viejo, el tiempo que quiero vivir, mi vida es lo que quisiera, estar siempre junto a ti.